Y aquí, en pleno corazón de Tanzania, vamos a vivir la gran aventura de la sabana africana. Los animales más feroces, los más grandes felinos, los herbívoros más veloces y hasta una familia de elefantes que nos van a sorprender. Todo aquí, en el mundo de Cheru Planet. ¿Perdón? ¿Qué es este absurdo? ¿Este circo montado que estás improvisando acá? ¿Cómo absurdo? Estoy disfrutando de la tecnología de punta que tiene el canal. ¿Que no os dais cuenta que podemos hacer cada uno el programa que se le dé la gana? No, ¿no es serio? Claro, yo siempre he querido ser cronista, por ejemplo, de documentales. Y mira que bien me sale hoy, es que bien que estoy. O sea, ¿podemos tener programas que cada uno soñó? Sí. Dejá de probar, dejá de probar, dejá de probar. Vamos, sirva con todo. Y desde acá, desde las calles de Wall Street, donde el mundo financiero posa sus ojos, te vamos a contar cómo viene la economía para este 2018. Quédense ahí, que ya viene Zucca Manny. ¡Vamos, me encantó! ¡A ver, a ver! Vamos, 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 candalitos. Todo el crossfit, todo el fitness y los entrenamientos más esforzados para estar así, tallado como yo, están aquí, en este canal. Si querés estar con el verano, no cambies de canal. Candy Gym, el programa que te estira el músculo. ¡Ay, me encantó! Aploja un poco, te vas. Me gustó, muy bien. Las modelos más lindas, las chicas más top, los mejores paisajes del mundo acá, en este... No, 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 gordo, gordo, gordo. No, no hay morcia. Una hamburguesa. Una modelo, maestro. Sí, no. Una hamburguesa. ¿Sabés qué pasa? Que la máquina es inteligente y ella deduce qué programas podemos hacer cada uno. Me parece que a ti te gustaría que... Puede ser siempre Mórfico. Bueno, no estaría mal. Ese un programa gastronómico, lo que nos gusta, los mejores lugares, los mejores restaurantes, en Villar al horno. ¡Ah! ¡Qué dati! Sí, pero no. Sí, no, no estaría mal, ¿no? Pero pantarrélico. Diego Pedro, tenés a Diego Pedro. La verdad, que poco original que eres, cariño. Siempre lo mismo, pero qué cosa, qué muerto. Siempre, siempre, siempre. Para, para, ustedes vieron... Cort, no estaba en el guiones. Ustedes vieron que yo pedí modelos. O sea, no es que... Bueno, qué fuerte. Bueno, quédense ahí que ya viene Villar y sus chicos que ahí les hago la trompita.